¿Se quiere poner el sombrero? Ya, le ponemos el sombrero. Al caballero le ponemos el sombrero. Ahí está. Después se la sacó, cuando luego se vio libre. La malvada Calandria, esto le contestó, a usted no lo conozco ni preso. Después del balcón, se encuentra el gorrión. Que no te volvería a ver. ¿Cuál es esa macolita? Ahí está. Ya ves, yo dije que el mariachi se cansaba antes, ¿ah? Ya estamos cansados ya. Dos, diez, Rosalita. Y así. Te voy a dedicar una canción. A ver si me devuelves. Que siempre te lo sé. A ver si me devuelves tu cariño. Y ya vengo de rezar una oración. A ver si se cumple mi vida.